Nuestras tropas están avanzando a Bravo 1. Equipo de infantería identificado a 70 metros de mi posición. ¿Cuál es la situación? Esto no se ve bien. Necesitamos asegurar más territorio. Bravo 2 es uno de nuestros objetivos activos. Lleva para el Estamos con materiales en bravo 1. Nuestras fuerzas perdieron bravo 2. Capturamos el sector Charlie. Tenemos el control de la mayoría de los sectores. Las fuerzas enemigas capturaron un objetivo. Los rusos atacan uno de nuestros objetivos. Tanque enemigo marcado a unos 40 metros de mi posición. ¡Suscríbete al canal! ¡Nuestras tropas avanzan hacia bravo 2! ¡Muy cerca! ¡A 40 metros desde mi posición! Podrán ocultarlo, pero les estamos causando problemas. ¡Tomen! ¡Tenemos el sector Bravo! ¡Bravo 2, estado a contraque de los rusos! ¡Sectores asegurados, prepárense para defenderlos! ¡Vamos apoyando! ¡Vamos apoyando! ¡Retrocedan! ¡Va una granada! ¡Vamos apoyando! ¡A 40 metros de mi posición! ¡Capturaron el sector alfa! ¡Un blindado enemigo! ¡A unos 110 metros! ¡Enemigo avistado! ¡Nuestras tropas perdiaron un objetivo! ¡Hostil localizado! ¡Los enemigos controlan el sector Charlie! ¡No los detenemos! ¡Tomarán todos los sectores! ¡Estoy marcando un soldado enemigo! ¡Al ese! ¡No los detenemos! ¡No los detenemos! ¡No los detenemos! ¡Bravo uno está bajo ataque! Inemigo avistado. Cerca de mí. Lanzando granada. Lanzando granada. Lanzando granada. ¡Les queda la mitad de sus fuerzas! ¡Unos primeros! ¡Los rusos tienen el sector alfa! ¡Lanzando granada! ¡Los rusos tienen el control de la mayoría de los sectores! ¡Le di a un enemigo! ¡Concéntrate! ¡Concéntrate! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Me ayudan a levantarme! ¡Un médico! ¡Hay alguien ahí! ¡Muchas gracias! ¡Un enemigo menos! ¡Estoy recargando! ¡¿Sí?! ¡Voy a recargar! ¡Nuestras tropas capturaron el sector Charlie! ¡Nuestras enemigos! ¡El enemigo está combatiendo el Charlie 1! ¡Tenemos la mayoría de los sectores bajo control! ¡Esto nos salvará! Sector Alpha, asegurado. Tomaron todos los sectores. ¡Buen trabajo! ¡Están atacando uno de nuestros objetivos! ¡Hediado herido! ¿Puedes escucharme? Bien. Sector Alpha, consiguen. No enviarme un precipicio. ¡Me angolla ya! ¡Sisto! 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 ¡Está cerca! ¡Se ha enganado! ¡Detenteen unos tiros! ¡Estoy cerca! ¡Vamos! ¡No! ¡Suscríbete! No se ha enganado. ¡Ocuparon el sector Charlie! ¡Necesito tiempo para recargar! ¡Ocuparon el enemigo! ¡Al sudeste! ¡Legua! ¡Legua! ¡Las fuerzas rusas atacan Bravo 1! ¡Va una granada! ¡Estas son sus últimas fuerzas de ataque! ¡Tengo un objetivo perdido! ¡Cerca de mí! ¡Vamos recuperarlo! ¡Vamos recuperarlo! ¡Legua de ropa de ropa de cruzado por fuerza rusas! ¡Legua de ropa de muertos! ¡Legua de ropa de fuerte! ¡Legua de ropa de cruzado por fuerza rusas! ¡Ojetivo marcado! ¡Al noroeste! ¡Tomen esto! ¡Estoy marcando una amenaza! ¡Olviden esa orden! ¡Una baja, aliada! ¡Una baja, aliada! ¡Suscríbete al canal! ¡Noventa metros de mi posición! ¡Los aviados están asegurando el objetivo Charly Muro! ¡Lanzando granada! ¡Un soldado enemigo! ¡Noventa metros de mi posición! ¡Bravo 3 está perdido! ¡Noventa metros de mi posición! a 50 metros desde mi posición. Las fuerzas enemigas con tu... Todos los enemigos se están retirando. Le hicieron justicia a su reputación de Spats. ¡Suscríbete al canal!